Tratar de sacar una puntuación perfecta en Cuphead suena como una historia de terror para muchos jugadores y ni que decir del DLC, en donde la mayoría de los jefes se sienten combates más desafiantes a la hora de enfrentarlos en experto y tratar de sacar una S como puntuación Pero bueno, ya hemos recorrido cada rincón de este DLC, pero hay un reto muy importante que falta por cumplir y es que yo no me compré este DLC para acabarme el juego y ya está No señores, desde que me embarqué en la isla número 4, mi objetivo principal era demostrar que un novato como yo puede vencer a todos estos jefes en experto y aparte sacarle una puntuación perfecta Así que sin más, ¡vamos allá! Y ahora que por fin encontré las armas que voy a utilizar... ¡Ay, no puede ser! No puede ser, gente, ya estoy un tanto desesperado O sea, ya... ya cuántas veces lo he vencido Lo he vencido bien, con las tres vidas, en experto, todo bien Pero ahora se... ¡Venga, venga, venga, parry! Llevamos un parry, ¿eh? Hay que contarlos, gente, porque... También por eso he perdido Pero no puedo creer que he hecho todas las... Terminar con tres vidas, hacer todos los parrys, vencerlo en experto Y aún así no me dan la escena más por el tiempo O sea, no puede ser... Eso sí se me hace una exageración, ¿eh? Pero bueno, habrá que cumplirlo No sé... ¡Oh! Oye, qué rápido, ¿eh? Se me hizo que lo vencí muy rápido esta vez O sea, porque ya lo intenté mucho ¡Mira! ¡Dos parrys! ¡Venga, venga, venga! ¡Y! Pero me va a faltar uno, gente Y aquí está complicado hacerlos, ¿eh? Venga, venga, venga Es que aquí... ¡Y! ¡Tres vidas! No, no, es que llegar con el oso hormiguero con tres vidas es... Prácticamente decir, ya perdí No sé por qué el oso hormiguero se me complica... Venga, 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 ahí está ¡Ay, ay, ay! No sé por qué el oso hormiguero se me complica tanto Si se supone que es el primer jefe, ¿no? Pero he visto que mucha gente inicia primero con el... ¡Uy! Cuidado porque esa te toca, ¿eh? He visto que mucha gente inicia con el de la montaña Y yo siempre he iniciado con este ¿Será que este es el último? Y por eso se me hace tan complicado Pero venga, venga, ni modo Yo así soy, gente Inicio por lo más difícil, muchacho ¿Y qué? Venga, uy, 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 cuidado, cuidado Es que me va a dar, gente Con uno que me dé Con uno que me dé Sí... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Es que esta arma también tarda muy... ¡Ay, me estresó! ¿Por qué me estresó? Yo creo que no me diera Pero me estresó por el tiempo, gente Sabiendo que ya ahorita llevo como tres minutos Y ya si llevas casi... ¡Uy, venga, 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 venga! ¡Uy, bueno, bueno, bueno! ¡Uy, me falta un parry, gente! ¡Me falta un parry! ¡Uy, venga! ¡Tres parry! ¡Uy, por favor! ¡Por favor! ¡Que haya hecho bien el tiempo! ¡Por favor! A ver... Tres vidas Tres parry ¡Experto! ¡Tiempo! ¡Buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Por fin, gente! ¡Por fin! ¡Quiero ver esa S! ¡Quiero ver esa S, por favor! ¡Ahí está, gente! Iba a decir uno menos, pero no Es el primero Así que vamos Por el segundo Ya te tengo bien medidita ¡Bien medidita, mendiga vaca, clarabela! Bueno, no es clarabela, gente ¿Es clarabella o clarabella? Ya ni me acuerdo, gente Pero bueno Se parecen, se parecen Para mí este jefe Yo lo considero el más complicado, eh Pero ya ahorita que Ya me aprendí las partes de las De las salchichas Que yo creía que eran chorizos Pero resulta que son salchichas Ya no sé ni qué Ya no sé ni qué es esto Pero bueno, para mí seguirán siendo chorizos, muchacho Venga, venga Esa parte Mira qué rápido Pero por qué estoy venciendo la primera parte tan rápido Ya como que el juego dice Ya, muchacho Ya llevas como Veinte mil intentos Esta parte para mí Es la más complicada Antes eran ¡Ay! ¡Uf! ¡Uy! Casi me daba otra vez Antes eran La del La del chorizo La de la salchicha Pero ese ya la entendí, gente Ya la entendí bien Cómo se hace Es que yo siempre me quería ir por ¡Uy! 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 ¡Ay! Cómo logré eso Cómo logré eso Cuatro vidas Venga, venga El chorizo El chorizo ya me lo sé, gente El chorizo ya me lo sé Son salchichas críticos Son frijoles Son lo que tú quieras, muchacho Pero lo que yo quiero es ganar Parry Venga, venga, venga Qué nervios, gente Qué nervios El tiempo Pero yo creo que voy muy bien de tiempo, eh Venga, venga A veces ¡Uy! 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 Pareciera que no le di Pero sí me lo cuenta, gente Ahí va a caer Ahí va a caer Ahí va a caer Ahí está Cuatro vidas No puedo perder Es que yo antes Nada más me iba por arriba ¡Uy! ¡Ay! ¡Dios santo! ¡Dios santo! Venga Pero también es por abajo, muchachos Venga ¡Venga! Ahí está Hay que lanzar Hay que lanzar ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué nervios! Es que Muchos dirán Crítico ¿Tienes cuatro vidas? Pues sí, pero En un suspiro Me quitan esa vida Mira Ya valí Ya valí Se los dije, gente Es que ¿Cuántas veces he llegado hasta acá? ¡Uy! Para arriba Buena, 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 buena Ya por favor, por favor Acávate Acávate, acávate, acávate Acávate, por favor Que se acabe, que se acabe Que se acabe Uy, buena, 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 buena El tiempo Creo que el tiempo lo hicimos bien, ¿no? Creo que el tiempo sí lo hicimos bien Me da nervios, gente Me da nervios acelerar el tiempo Mejor dejo que corra, muchacho A ver cuánto ¿Qué? Dos minutos Me lo da Me lo da pasando los dos minutos Creo que no, no A ver No me hagas esto ¡No me hagas esto! ¡Oh, buena! ¡Ah, buena, gente! Sentí que me tronaba el corazón, muchacho Vamos al siguiente, gente Vamos al siguiente La fase de los rayos Ya no, no, no la entiendo No se ven los rayos, gente No se ven para nada Maldita sea No, 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 no No puede ser Ahora está el gato Ahora está el gato Me hace daño a mí Venga, 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 venga Es que ya cambié de armas Ya hice de todo Ya lo intenté de todos lados Pero O sea, llegar con cuatro vidas Y que esos rayos Te las quiten todas No puedo creerlo La parte final La verdad que este jefe Su última fase no me gustó Eso que te volteen Es como que No es de mi agrado No es de mi agrado El resto me gustó Esta batalla contra el perro está bien La segunda está X Pero No está mal Pero la última sí es como que No La verdad que eso no Por ahí no MDHR Studio Venga, gente Venga, venga, venga Pero De modo Aquí tengo que utilizar la habilidad del corazón No me queda de otra muchacho Porque aquí pierdes vidas Porque pierdes vidas Que la otra vez Estaba jugando En experto Y me llevó a la fase secreta Y no sé si hacer la fase secreta Y así sea más fácil Porque no me ponen de cabeza Pero creo que tarda más Entonces no sé No sé No sé No sé Pero bueno Vamos a intentar lo normal No hayas de que luego digan Crítico, no hagas trampa Muchacho ¿Cuál trampa? ¿Cuál trampa? Si está en el juego No es trampa Bueno, no puede ser No puede ser Méndigo perro chihuahua Ya vete Ya se fue, gente Venga, mira Vean los rayos ¿Dónde están los rayos? ¡Ah! ¡Ah! Ya me dio Se los dije Se los dije Cuatro vidas Venga O yo estoy ciego O no se ven bien, gente Y cuando apenas lo ves Ya te pegó en la cabeza ese rayo Venga Nada más los rojos Hay que cuidarnos de los rojos Ahí está ¡Ay, Dios! Cuatro vidas Cuatro vidas Ah, pero tengo un corazón Tengo un corazón Tengo un corazón No recordaba que tengo un corazón Venga, 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 venga ¡Uy, qué suerte, gente! Ya, le ganamos Sí le ganamos, gente Sí le ganamos Aquí No, 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 no Ay, no, 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 no No ¿Por qué siempre? No ¿Por qué siempre tengo que perder? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Buena! Ahora habrá que ver el tiempo Ahora habrá que ver el tiempo Porque no saben cuántas veces he perdido por el tiempo Dos minutos, está bien, ¿no? Sí me lo da Sí, hace rato me lo dio Claro que sí Todo amarillo Pero ¿por qué el tiempo sale en blanco? ¡Ay, qué nervios! Ahí está, gente ¡Ay, Dios, Dios, Dios! ¿Qué me falta? El rey helado Vamos a por él, gente Bendita ventaja Bendita ventaja Del corazón Yo creo que sin esa ventaja del corazón No podría vencer a estos jefes el experto, ¿eh? O bueno, quizás sí, pero Bueno, no sé, gente No sé la verdad, pero Me está ayudando bastante Me está sacando de muchos De muchos problemas Venga, venga, venga Es que el problema con este jefe Ya no se me hace vencerlo El problema es los parry, gente Lo termino sin los parry Venga, 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 venga Llevamos uno Ya tenemos un parry El problema está aquí Hacerle parry a este méndigo botijón No es tan fácil, muchacho Bueno, a él no, a las paletas Que estas paletas de niño me gustaban mucho Pero ahora las odio Odio esas paletas Estas paletas ya las odio, gente Venga, mira, ahí está Ahí está, ahí está Venga, uno, dos Sí Venga, 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 venga Venga, venga Ay, no puede ser Llevo dos parry Llevo... ¡Uy! ¿Qué me dio? ¿Qué me dio? Me dio una paleta Míndiga paleta Ahí está otra Ahí está Ahí está Cuatro vidas Tres parry La ventaja Lo tengo todo ¿Ya lo terminamos? Bueno, 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 bueno Cuatro vidas Cuatro... ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? Que esas cubetas Y ese ojo me peguen Ay, no puede ser No puede ser No, 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 no Por favor, ojo Por favor, ojo Ya no tengo la ventaja, gente Ya no tengo la ventaja Ir a la... Justo la cubeta Justo lo que les dije Ay, el ojo, el ojo, el ojo Ay, el ojo Ay, el ojo Cuatro vidas Cuatro vidas Pero este jefe te quita Te quita rápidamente Ay, no, no Los conos, los conos, los conos Uy Yo creo que es la primera vez Que no me dan esos conos, eh Uy, uy, uy ¿Cómo lo hice? No sé ¿Con cuatro vidas? ¿Con cuatro vidas? Uy, no sé ni cómo hice Se de parry, gente Ay Fue de puro reflejo, eh Con cuatro vidas No puedo creerlo Pero me estoy tardando mucho Me estoy tardando mucho Ay, 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 ay ¡Con cuatro vidas! ¡Wow! Que me den la S, gente Que me den la S Oye Ahora sí lo hice Perfecto Bueno, la habilidad me ayudó, gente Dos minutos, cuatro Está bien Tres de tres Tres de tres Tres de seis Tres de estrellas Dame mi S, muchacho Hasta acá huele a ese Ahí está, gente La montaña La montaña Y el jefe final Casi nada Estoy a nada, gente A nada A nada De tirar la toalla Es que ya, gente Lo he vencido ya Hasta con cuatro vidas Pero el tiempo no me da Ya cambié Muchas armas Y si llego a vencerlo Es gracias a mi hija, eh Que ya Ella lo intentó Muchas veces Sacó la S Y me dijo Papá Con estas armas Vas a vencerlo En ese tiempo Que lo necesitas Y aquí estoy yo, gente Y aquí estoy yo, muchacho Utilizando armas Bueno, esta arma sí me gusta Pero la que voy a utilizar ahorita La verdad que no me gusta tanto, gente Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga Es que, gente Ya de verdad Lo he vencido muchas veces Con todas las vidas Con todas las vidas Pero, mira Esta arma no me gusta Para nada, gente Para nada Venga, venga, venga Pero mi hija me dijo Papá, inténtalo Y le vas a ganar Y aquí estoy yo Uy Venga, venga, venga Venga, venga, venga Uy Buena, 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 buena Uy, uy, uy Ay, no, qué estrés, gente Qué estrés Viendo a los títeres Y aparte viendo A los pequeños gnomos Ahí abajo Uy, no puede ser Y ya me dieron Ya me dieron Ya me dieron Ay, no, 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 no El que sí es muy difícil, eh Ok, ya cómeme mucho Uy, qué fios Qué fios dientes, eh Ahí está A ver Hay que estar atento Nada más A los huesitos, ¿no? Sí Bueno, a los pollos A los huesitos Ay, buena, buena, buena Venga, venga, venga No, no, no Uy Ahí es, ahí es Ahí es, ahí es Venga, venga, venga Ya, por favor Ya, por favor Es que es el tiempo, gente Tardo mucho, mucho Venga, venga, venga Uy Qué coraje vencerlo Con tres vidas Y no con las cuatro Que ya lo voy a decir Uy Uf Uy Ese pollo me iba a dar, eh Estoy seguro que ese pollo Me iba a dar, gente A ver Cuánto tiempo me tardé Qué nervios Qué nervios Ah, cómo me gusta sufrir, eh Bueno, dos minutos, cuatro Bien, ¿no? Bien Pero, ¿por qué no lo ponen amarillo? Lo que no sé Pfft, a ver Ahí está, gente El chef Sal Baker No puede ser Vamos allá Es que ya me voy a concentrar Ya me voy a concentrar, gente Porque no es difícil Nada más ocupo Concentrarme Porque esos limones Ya basta de juegos Basta de bromas, crítico Mira Ahí está, gente Es que con esta arma me tardo Pero sí me da el tiempo Sí me da, sí me da, sí me da Venga, venga Malditas galletas de animalitos Tanto que me gustaban de niño Ahí está Bien, bien, hay que aprovechar esto Bien, 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 bien Podría utilizar un super Para cortar el tiempo Pero Perdería la habilidad De tener Como un corazón extra Prácticamente A ver Esta Y Es lo que les digo Gente, ocupo Más concentración Méndigo chef Ahí va Ahí va, eh Saltamos Bien Bien, 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 bien Es que no sé Si cambiar de arma, eh O sea Es que Como que necesitas Un poco de suerte Con el chef, no Porque es como que Ya te lo sabes Pero aún así Te pega Y es como que Ay, como que dices ¿Qué más ocupo hacer? Venga, venga, venga Cuidado, 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 cuidado Ahí está, lo tenemos Es que yo utilicé Muchas armas, eh Muchas, muchas armas Yo utilicé la del La que más baja, pero Siento que no es para este enfrentamiento Y mucho menos yo Que aquí Tengo que estar pendiente Que de los limones Que del azúcar Que de hacer parry Que de las fresas No puede ser ¿Qué es esto? Una frutería, muchacho Ahí está, gente Me protejo Me protejo Me protejo Pero, ¿por qué tan rápido? A veces no entiendo ¿Cómo es que pasa tan rápido De fase? Es como que el juego Siente lástima por mí ¿Cómo que dice? Ya lo intentaste A ver si así, muchacho A ver si así No te podemos ayudar más Venga, venga, venga Tenemos el corazoncito, gente Y aquí es de mucha concentración Es que si con un fuego Se me complicaba Ahora dos Es como que ya más Venga Y es que no puedo perder vidas Porque en la parte final Ahí sí Ahí sí Solo perdemos Ay, ay, ay Ya me quitan el corazón Rápido, rápido Para hacer un parry Para hacer un parry Para hacer un parry Para hacer un parry Venga, venga, venga Venga, venga, venga Ahí está Buena, buena, buena Me salvaste Me salvaste, corazoncito Ahí está De tanto ver estornudar Ya menos ganas de estornudar a mí Venga, ahí está Cuatro vidas No puedo desaprovechar esta oportunidad Pero el tiempo El tiempo me preocupa Pero Ahorita sentí que La primera fase La acabé rápido, eh Eso sentí No sé qué hice He estado jugando igual Venga, venga, venga Qué rápido acabó esto, eh Cuatro vidas Venga Que no me traicionen Los nervios ¿Por qué tengo dos corazones ahí? No lo sé No lo sé Venga Mira, mi estrategia es subir Uy Le voy a hacer un parry ahorita, gente Se me complica mucho Como están acomodados los botones Hacer un parry, pero Mira, mi estrategia es quedarme abajo Y se viene contra mí abajo Y después Me estuvo muy arriba Con un doble salto Venga, venga, venga Pero por qué tardas tanto Pero por qué tardas tanto No, 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 no ¿Por qué tengo dos corazones, gente? Que es tres Es un bug No Ahora solo tengo uno Ahora tengo tres vidas Pero tengo el corazón Se huyó Vieron eso, ¿verdad? Vieron eso, ¿verdad? El corazón Ya me iba a dejar Con dos vidas Y justo ahí Saltó el Knockout Uf Dos minutos cuarenta y dos segundos No me lo va a dar, ¿eh? Pero por qué Ahora sí se puso amarillo Ah, no puede ser Uy Uy Uy, pero me tardé mucho Cuando los hormigueros Me tardaba más o menos eso Y no me lo daba No puedo creerlo, gente Venga, al fin Aunque yo creo que Faltan cosas, gente Miren qué chulada, gente Vean esto, gente 200% en la principal Y en el contenido descargable 100% Uf Pero algo me dice que falta algo, gente Algo me dice que Que hay otro misterio por ahí Que todavía Qué bonito se ve, gente Qué bonita se ve esta S Pero ¿saben qué se ve más bonito? Todo Todo con S Vean nada más, gente Méndiga araña Me costaste más Bueno, la araña no El oso hormiguero Me costaste más Que el mismísimo Chef Sal Baker, ¿eh? Creo yo que sí, gente El oso hormiguero Se me hace Más complicado La fase final Y la vaca Ni se diga Pero Pero pues le Al final Le agarré la onda, gente Dije en el meme Ya le estoy agarrando La onda, muchacho Muchas gracias Muchas gracias Por la skin, muchachona Y qué más hay por aquí, gente El jefe es el secreto También lo vencimos Los perritos También hay con S Todo Es que lo tenemos Todo, gente Pero quiero encontrar Más cosas El rey helado También con S La montaña con S Y ya no hay nada, gente Yo creí que él Como decía Sigue así Vas a dejar la isla limpia No sé qué Dije Me va a dar algo Pero no, miren Dice Extry, Extry El chef saleroso Recibe el premio Mejor panadero Del mundo mundial Él dice Ey, qué sorpresa Pensé que decía El qué sorpresa Resulta que son Unas tacitas más duras Que el acero Si siguen dando palizas A la gente A este ritmo Van a dejar la isla Rechinando de limpio Y yo dije Entonces quiere decir Que la isla No está limpia Y me pongo a buscar Pero no No encuentro nada, gente Nada Lo único Lo único que me falta por hacer Y quizá No te lleve a nada Es que aquí arriba Tengas que vencer Los juegos del Son los juegos del rey, ¿no? Si, algo así, gente Pero sin que te toquen No sé si eso Active algo en la isla Que no creo, gente Pero, pero bueno Ahí está la curiosidad, muchacho Aquí habrá algo Ya le di muchas vueltas Pero no, no, no O sea, ya investigué todo Pero no, gente Así que creo que el DLC De Cuphead Ahora sí Nos los hemos terminado Al 100% Muchacho ¿Tendrá más del 100? No lo sé Seguiré investigando, muchachos Así que, gente Espero que te haya gustado Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!